y qué pasa freaks soy mickey y esto es el resultado del sorteo de agosto bueno primero todo os debo un par de disculpas sé que llega bastante tarde este vídeo pero bueno ya os explicaré en algún gameplay todo esto y bueno eso simplemente lo siento siento que este resultado haya llegado tan tarde pero bueno tengo mis razones entonces es bueno lo dicho como siempre no os vayáis van a ver más sorteos de hecho si no está ya enseguida estará el vídeo del sorteo de septiembre y bueno este mes está muy liado no he tenido tiempo de hacer ningún sorteo más era mi idea hacer alguno más meterlo así de estranges por algún vídeo pero no ha podido ser e intentaré pues meter alguno en en el mes de septiembre y nada más vamos a por el ganador a ver esperad que lo tengo aquí vale sí el ganador del sorteo de saint row 4 ha sido dante ls beltran muchas felicidades dante ls beltran no no sé si es y sls no tengo ni idea y bueno disfruta mucho centro 4 espero que te mole y los demás muchísima suerte en los demás sorteos ya sabéis que bueno que van habiendo sorteos y y bueno es simplemente cuestión de suerte venga adiós fiancés los Gracias.